Música Que rama se ve desde que no he tenido aquel amor que curaba que no me haría de olvidar Sin tiempo tu ilusión te la llevo entre tus alas, pero el orgullo que tengo no me dejó sufrir Me levanté lentamente, te quedé reguida a mi frente y sin perderme una copa No voy a mi trono ya ver No disfruto mi derrota, porque el amor que merece, mi hijito no me haría de ver Hace unos días que volvió Dijo que la perdonara Que no le guardo rencor Se siente muy derrotada No le hace que me muriera De soledad en mi cama Yo le perdono un amor que se alejó de mi vida Volando de rama en rama Hace unos días que volvió Dijo que la perdonara Dijo que la perdonara Que no le guarde rencor Dijo que la perdonara Se siente muy derrotada No le hace que me muriera No le hace que me muriera De soledad en mi cama Yo no perdono un amor que se alejó de mi vida Volando de rama en rama Dijo que la perdonara Y le escuché Y si es como yo Y mi chamber del reto ¿Cómo la perdón